Nacional desborda las previsiones al superar el 5% durante el año pasado, un dato que contrasta con la confianza del Gobierno regional en cumplir con el objetivo de déficit para el 2016. Este año vamos a plantear un 0,3% de déficit y lo vamos a poder cumplir. Estamos convencidos de que cuando termine este año 2016 podremos cumplirlo. Y lo vamos a hacer, fíjense, sin subir impuestos y sin recortes, al contrario, recuperando muchos derechos y servicios públicos. Los populares reiteran que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí va a subir los impuestos, a pesar, dicen, de que actualmente la situación económica de la región es mucho mejor que hace cuatro años. Yo espero que el señor García Page cumpla el objetivo de déficit, aunque el otro día dijo su consejero que no lo iba a cumplir y también parece que las cifras que hay son que no las van a cumplir. Pero claro, cuando estamos prometiendo y prometiendo cosas que vamos a hacer, que es lo que hace el señor García Page y se sabe que no hay dinero para hacerlas, pues por algún lado tienen que salir las mentiras. Y de compromisos hablaba hoy Emiliano García Page, quien afirma que antes de verano se aprobará un decreto que garantice la tutela de los discapacitados ante la ausencia de los padres. La Administración pondrá en marcha un sistema de garantía de tutela para que no podamos decir que hay lista de espera para quien lo necesita en una plaza de residencia, en una plaza de atención, cuando faltan sus parientes más directos. Y precisamente en ese compromiso con las personas con discapacidad, hoy 18 entidades sociales y la Junta han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad.